¡Suscríbete! Back to Origins Día 20 Amaneciendo tenemos una gallina Loca Gallina loca, gallina loca Bueno, en teoría era una Iglesia, Iglesia, Catedral La próxima misión de Hold and Fetch Sí, la típica, bueno, miren, miren Se empezó a derrumbar ¿Qué es esto? Ustedes son testigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Bueno Madre mía No le vayan a pegar No Me vengas a tocar los Hueviños Bien, fabuloso Arrancamos hoy, ¿eh? Fabuloso A ver este A ver este A ver si saltas vos, chiquitín Sí Ay, ay, ay Qué finito Qué finito Vale Eh... Bien Bien Bueno, bien, nada Bien, nada Bueno, vamos a tomar la misión En teoría debería repararse Todo Espero que no se vuelva a romper, ¿no? Bien Ahora sí Ahora sí Esto no se restableció Estas Merdillas Dejamos Por aquí Me caigo Y me levanto Dios Cómo lo soy Cómo lo soy ¿De dónde carajo salió? No tengo ni idea Eh... A ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, me han dejado por ahí Varios comentarios útiles Con mucha información Ya he tomado nota Eh... De las mesas de trabajo Uh, a ver Tengo un cortecito Para quedarte Más potente Vamos, cabrón Pero igual sigo Dependiendo del Asset of Tunes Una de las sugerencias Es que Vayamos a Gasolineras Talleres Etcétera Así que todo lo que Encontremos a nuestro paso Si queda Camino a alguna misión Nos vamos del tirón Estuve mejorando Mejorando la antihordas Me quedé sin Eh... Ladrillo o cera No, sin madera Me quedé Sin madera Tengo que ponerme a A talar Arbolillos Me quedé sin madera Sí, sí Así como lo escuchan Bueno, está crefado también La conocemos bastante bien Eso se debería romper Empezar a subir Así que Eso no se rompía Bueno O será porque pasé corriendo Vamos, chiquita Vamos Ay, qué boludo Me puse las escaleritas Ey Bueno, que lo último Que voy a Que voy a matar Van a ser seguramente Los buitres Que están en la parte Superior Debería, ¿no? Tenemos un objeto Aquí Esto no lo llevo Arriba, chiquitín Vamos Quietito por ahí Eh... A ver si hay suerte Con las librerías Aquí Sí Sí, cómo no Cómo no En serio Me va a dar papel solamente Qué cabrón Esa ya la tenemos Papelitos Esto por aquí Dios 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 Bueno Esto que es de Una pizza Pizza Margarita Pizza Margarita 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 Bien Eso ya estaba A ver Qué sale aquí Uh, chiquitín Hola Toma patina Me parece que viene un feral Sí, era un feral Su madre Aquí debería darme Bueno, generalmente daba munición Sí O el nele que te va a dar munición ahora ¿Punto? Ahora voy a por ti Espérame un segundo Ahora voy a por ti Esto aquí Ladrillito se viene conmigo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esto es ladrillito también A ver, tú Ven De pie, de pie Ah, otra pared ¿Qué más? Muy bien A ver Scrapeame eso Scrapeame esto Ya que tengo esta palita Vamos a cambiarla Porque yo sé que después Me voy a olvidar Y voy a hacer Macanas Macanas o cagadas Mejor dicho Ok Tela Por aquí Esto no me va a dar nada Esto tampoco Pueden salir ferales A ver Toma chiquitín Poli Con muchas cositas Y este mod Se lo podría colocar A la pala Sí Toma Palita a tope Esto Precio de venta Esto lo estrapeo No voy a estar llevando Mierdas A ver Llevo Mierda Pero no Mierdas Tan mierdosas Ok Ok Un feral No lo he hecho eso Que no va a dar un feral Mieralo 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 Ok Erró el primer tortazo Si no Ok 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 Vamos a comer Un poquito ¿Cierto? Escasea bastante La comida No me había percatado De eso Pero Una Rower Rower Y Algo más ¿Gordy? Ok Un gordy Toma Por aquí Por aquí y ahora viene todo esto muy bonito muy 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 tranquilo pero como siempre el problema está cuando no 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 déjame lootearte bien veo bien hasta abajo tiene que ver bien hasta que no se puede negrapear no te caigas, no te caigas vamos arriba puede venir horda errante no lo descarten no descarten una horda errante ya tenemos un feralito a ver quién más eh chiquito que inteligente tú eres muy inteligente chiquitín a ver a este el pichicho anda en el culo aquí estaba el pichicho no tengo ni idea para ti para ti ay lo que no quiero toma y toma no creo que el pichicho está por fuera eh cabrón no va a tardar mucho en entrar listo ok mierdas estas chiquito chiquito este no va a tardar mucho ahí chiquito payaso a ver vamos a probar la ballesta de nivel 6 toma gordo lo que me está marcando son los buitres el tema es el siguiente tengo ganas de pillar esto cuerpillos eh creo que aquí lo único interesante es si hay alguna receta y alguna cajita fuerte obviamente y el loot principal toma esto para que es eh realizarlo creo que con una pistola que no bueno si tenemos una magnum o calibre 44 mejor dicho no una magnum vamos a tener unas rebajillas creo que aquí se unía a ver si si ahí tenemos la cajita fuerte aquí tenemos la cajita un golpe receta de gasolina esto me lo llevo otra vez hambre otra vez hambre pero bueno recetita bien gracias recetita muy amable esto que es antibióticos por aquí un spider spider toca hueviños nosotros tenemos que ir hacia arriba esto esto por aquí cerrame ahí chagalín cerrame ahí efectivamente están los dos buitrecitos aquí donde están cabrones seguramente están enfrente mío pero yo no los veo ahí hay uno gracias por tener cargado tengo ahí el otro ahí cabrón se te toma bien se activó la misión el tema que no tengo escaleritas las caleras por donde por aquí no puta madre puta madre puta madre creo que la voy a pasar muy mal aquí eh no ay subíte aquí yo falta un vendaje por cierto me hice unos cuantos vendajes tenía crema de aloe y tenía muy chiquita y tenía vendajes de lobos mierdosos o sea poca pelotas spider me van a bajar me van a bajar y me bajaron eehh eehh ufff ufff subete escalerita no, por ese lado no eehh subete aquí van a subir por aquí, a que los cabrones suben por aquí mira el gordi, mira el gordi, mira el gordi como se ha visto o el gordi o algún molotov o algo chau chau adiós, chau chau adiós, corre corre por aquí chiquitín mientras esto siga funcionando también me dijeron que pongan más escaleras porque si no ahí me pegan pero lo que pasa es que si me voy muy arriba los cabrones no te caigas papá ay ay mira como me están esperando acá estos mira como me están esperando aquí madre que lo tiró hola lobito, ay me rompieron la escalera ay para el culo no me fallo muero, muero muero no recargues hijo de dios que venía bien ma puta madre eso pasa por no poner si, esta vas a subir bueno más mal que la armita ay la piernita papi la capocha papi ay la piernita nena tirón divino eh no es que haya puesto pausa ni nada por el estilo no es que haya puesto pausa ni nada por el estilo no es que haya puesto pausa ni nada por el estilo toma nena y esta no vitamina precisaba, me cago, 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 vitamina no me cago, 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 se hace Davidina comida que aguante un poquito más no me cago no, no le vamos, ahí no, no le vamos, eh No, vitamina no tengo, ¿no? Ya era mucho pedir. Esto me lo scrapeo, esto lo scrapeo, esto lo scrapeo, esto lo scrapeo. Ven chiquita. Allá. No. Bájate de ahí. Y dale. Sí, total, estoy de oferta hoy. Allá. Madre. Llego. No me siguen dando mierditas. No sé si no me hubiera dado una vitamina ahí. No, este no es de la misión. Vale, payaso. Vale, scrapea el dinero, boludo. Esteroides. Esteroides. Yo quiero vitamina. No, vitamina lejísimo. De que me dé vitamina esto. ¿Es para tú? No. Eh... ¿Qué parece? Eh, eh, eh. Vale, pero murió. Brawler. Pero... Pero qué parisa me... No, está recogelo de ahí. Recogelo de ahí. Bien. Y por aquí... ¿Dónde vienen? ¿Vos sos de la misión, Elena? No apareciera. Escucho por ahí. ¿Tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué es esto? Ah, un farol. Bien. Esos farolitos. Ey. Para, chiquito, que bueno. Sos de la misión, eh. Que por cierto, donde yo tenía... Ah, tengo un poquito de madera. Eh... Bueno, a ver. Primero, ¿dónde carajo voy a colocar estas escaleritas? Eh, otra palita. Bien. El señor está bugueado. A ver, si yo puedo romper esto. Toma. Ahí. Y ahí. Sí, dejo dos bloques. Ahí y ahí. Vení, tontín. Vení, 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 tontín. Que vos te... ¡Odio! Lutealón, gracias. Bueno, acuérdenme que voy a dejar mierditas en la bicicleta. Paliza del día. Me estoy llevando, eh. Eh... Comida. Vamos a hidratarnos un poco. Que en vez de hidratarnos con eso... Creo que debo tener cositas para hidratarme aquí. Esteroides. No tengo nada para hidratarme, en serio. Uno de estos. Agua 60. Bien, yo falta uno de esos. Mira cómo corremos ahora. Objeto que buscamos... Objeto que buscamos... Está por aquí. Ah. Puedo salir... No, no puedo salir tan fácil. Poneme bloques comunes. Tum, tum, tum. No, hijo de dios. Ahí. Salto, salto y me voy. Está... Confesionario. Corre, chacalí. Corre, como si no hubiera mañana, eh. Este me lo llevo. Ahí me tiene que pegar el cabrón. Uh, mira cómo estoy corriendo. Mira cómo corro, mira cómo corro. No te caigas, mira si seré pelotudo. Mira si seré pelotudo. Vamos a aprovechar la velocidad que tenemos. No quiero abandonar, eh. Quiero hacer frente lo más que pueda. Me he asaltado perfectamente, pero siempre me la tengo que mandar, ¿no? Eh, un abracito al tío. Puta que lo vayó. Sí, 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 sí. Soy muy pelotudo, sí, lo sé. No. Jodas. Vamos a aprovechar por aquí. Que vengan en fila. Mira cómo van a venir, mira cómo van a venir estos. Ahí. Si la virgen. Chufate otro de estos. Eh. Eh, 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 eh No hay día que no me replique la vida solo, eh. Otro puntito, a ver si puedo lutear algo. No sé qué carajo me dio, después veremos. Bueno, parece que no quedan tantos, parece. Creo que pelotudo, o sea, al pedo pongo las escaleras ahí, si yo sé que, a ver, bajo presión soy más pelotudo que de costumbre. Era obvio que no iba a poder subir ahí. ¿Cortines? ¿Cortines? Si hay uno, ya que estoy me lo llevo. Un putecito vienen, eh. Un putecito. Un cargadísimo de munición, esto siempre. Estos cargaditos de munición. Nos quedan tres, pero tendríamos que subir para ir al lot principal. Como vamos de tiempo, ya ni me acuerdo. Ah, sí, va a quedar normal el capítulo. Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. ¿Dónde mierda estaba la subida? Ah, no, por aquel lado tenía que subir. ¿Tonto bugeado por aquí? Preciera, ¿no? Sí. Alguien está bugeado por ahí. Bueno, vamos a ver lo principal. Bien, bien, bien. Farolito. Esto. Esto. Ahora la escalera está allí. Esta mierda. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, señores. Después de una muy buena paliza que me llevó a dormir. No sé cómo todavía no estoy muerto. Fabrica munición perforante de torreta robótica. Ok. A ver, dame una mierda de estos para poder hacerme la set of tools, cabrón. Estoy limitado por eso. Bueno, igual, también necesito la receta del garage warbench. Este me servirá para... Bueno, para este otro hacha me podría servir. Creo. Creo, creo, creo. Pumba. Sí. Sí, sí. Vamos a darle unos... Ponos a esto. ¡Ay, Dios! De serme suerte. Eh... Puedes fabricar palos de acero. A ver, ese mod. ¿Se lo puedo aplicar a esto? No. A esto, tampoco. A este, tampoco. A este. Eh... Esto lo scrapeo. Por lo demás, señores, el loot sigue siendo deprimente. Deprimente. A ver, estoy fijándome. Acá. ¿Por qué me lo habilitan? ¿Se lo puedo poner al mazo? ¿En serio? Ah, ahora no. Bien. Eh... Bueno, señores. Es cortecito. Y... Nos vemos en el trader. Entregando... Mmm... A la misión. Bueno. A ver. A ver, a ver. Bueno. Esto debe tener seguramente... Mi altita para vender. Esto se viene. Esto se viene. Esto se viene. Perdón. Esto me daría madera, ¿no? Sí. Bueno, lo que necesito es hacerme la... 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 La mesa de carpintero. La... Buttingin Machete. Pah-pah-pah-pah. Pah-pah-pah. Weapon Light. Ah, es un láser. Nah. Con los vendajes venimos bien. Venga el machete para venderlo. Venga el machete para venderlo. Bien ahí. Ah, jaja. Señores, señores. Se vienen misiones de Tier 5. Conjunto de piezas de 4x4. ayudante de formas variables conjunto desde un cuerpo al cuerpo conjunto de armadura militar conjunto de armadura de acero a ver 4x4 me da igual el vehículo a ver con la bicicleta tardamos un poquito más pero a ver a ustedes no les van y les vienen porque yo siempre hago corte en lo que es desplazamiento así que la verdad que el 4x4 no me interesa por ahora armadura de acero sí seguramente va a ser una mierda pero bueno a ver a ver y trabajito de tier 4 a ver si la restablezco saldrán de tier 5 saldrán de tier 5 sí señor hold and fetch 700 metros señores y señores próximo capítulo comenzamos con las misiones de tier 5 pero vamos a hacer todas de hold and fetch o sea vamos a sufrir lo bueno que la la carabina esta que tenemos va muy bien lo revienta lo revienta hablando de revienta que me das aquí esto es más bien bueno esto sí esto sí esto también esto también le podríamos poner esto y esto pumba pumba esto de aquí no es tan bueno con lo que tenemos y esto tampoco es tan bueno así que estas mierditas las podría vender no tier 5 lo que tenemos y tier 4 el que teníamos ok ya que estoy papi te vendo estas mierditas tumba tumba esto que es casco con luz uy que boludo yo pensé que no lo tenía mierda vestite con eso bueno el resto de mierditas me las lo lo acumularé y ya día 21 después de la horda vamos a ir directamente al otro trader también a ver si por lo menos nos vende algo interesante bueno gente espero que se hayan divertido no he muerto no sé cómo no sé cómo todavía lo que sí bueno próximo capítulo obviamente misión de tier 5 seguramente nos va a agarrar la noche eso es lo que más me está preocupando pero bueno trataré de dejar el luz lo más rápido posible así aprovechamos bien el tiempo señores me dejo de hablar de gusto el tiempo es oro y más en estas misiones de tier 5 como siempre llegaron hasta aquí quieren dejar su like compartir o suscribirse son bienvenidos cualquier sesión es gratuita y ayuda mucho al canal gente nos vemos en el próximo cuídense y pasenla bien